El cartel de los Montoya, el norte del valle, Diego León Montoya Sánchez, conocido como Don Diego. Para los Estados Unidos, la prioridad de la captura de Don Diego fue comparable a la de Osama Bin Laden. Estaba en el segundo lugar, Diego, en el cartel, después de Osama Bin Laden. Hace seis años, hace seis años, en un mes de septiembre, un helicóptero aterrizó en una de sus fincas y después de varias fugas, en esta le quedó imposible salir corriendo. Montoya tenía al mundo encima. Era ya, después de lo que había sucedido con Varela, el gran señor del norte del valle. El gran varón del norte del valle. Uno de sus hombres le traicionó. Estados Unidos lo contactó, lo convenció y le ofreció los cinco millones de dólares. Hoy Tito está en los Estados Unidos y nos atiende a esta hora. Señor Tito, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? ¿Por qué decide usted hoy romper su silencio? Hombre, ya han pasado seis años, seis años desde la captura de Diego y al momento los Estados Unidos no han cumplido con lo prometido, con lo ofrecido. La recompensa no se ha pagado, no han definido ningún estatus legal por papeles ni nada. Entonces, yo creo que ya es justo que se sepa que no lo han hecho. ¿Hay alguna duda de que usted fue el informante? No, señor, ninguna. Ninguna y la única persona. Se ha hablado con el FBI, siempre en contacto con ellos, siempre han renovado los permisos para estar en el país. Se sabe qué es eso. Se ha hablado con los directores encargados del FBI Miami. Se han dicho que no ha habido duda. No hay ninguna duda, ninguna duda al respecto. Pues no hay ninguna duda tanto que usted está desde hace seis años precisamente en los Estados Unidos. Sí, señor, seis años. ¿Ellos le han ayudado algo para que usted viva en los Estados Unidos? ¿Le dan alguna mensualidad? No, señor. Muy poquito, un año después de estar acá me dieron 15 mil dólares para gastos, pero no, no ha sido más, ha sido muy poco, muy poco la ayuda. Yo estoy viendo una queja del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada. ¿Usted sabe cuál es la respuesta de la Embajada en Colombia? Ninguna. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ninguna. Ellos han mandado varias... Yo le he mandado al Ministerio de Relaciones Exteriores varias derechos de petición, averiguando qué pasa con la recompensa, y ellos han contactado a la Embajada, me dicen ellos a mí, y no, no, la Embajada no ha dado ninguna respuesta. Yo me he reunido con usted personalmente para conocer su caso, es decir, que no estoy ante un informante anónimo, sino una persona de carne y hueso, que pues obviamente está escondida en algún lugar de los Estados Unidos, temiendo por su vida porque se metió con, pues, el más grande de los capos. También le pregunté, y le hemos preguntado recientemente al Embajador Brunsfield, que es el que tiene como la decisión en sus manos, del despacho del señor Brunsfield en el Departamento de Estado, ¿hay alguna noticia? Ninguna. Ninguna. De ellos es lo que ha contestado en las entrevistas, en las preguntas que usted le ha hecho. De resto no hay ninguna notificación, ningún comentario. Nada. Es decir, a usted desde hace seis años le deben cinco millones de dólares. Sí, señor. Me deben hasta cinco millones de dólares desde hace seis años. Usted dentro de su negociación con ellos, es decir, dentro de su colaboración, pues me imagino que exigió que le perdonaran sus delitos. ¿Qué delitos tenía usted? La verdad, el delito mío era pertenecer a la organización de Diego Montoya, pero yo no tenía delitos de narcotráfico ni relacionados con crímenes ni nada. El delito podría ser una conspiración por pertenecer a la organización. ¿Estuvo usted algún día en la cárcel? Nunca. No he tenido en la cárcel, no he tenido una orden de captura, no he tenido ninguna anotación. Nada. ¿Y qué visa tiene usted hoy? Ninguna. Tengo un parol por... Significan public benefit. Eso es lo único que yo tengo. ¿Y cómo? Cada año es un proceso para renovarlo. Se demora tres o cuatro meses. Quedo sin licencias de conducir, sin papeles, sin nada. Quedo ilegal en el país. Tres o cuatro meses. He llegado a estar hasta seis meses para que me renueven mis papeles y los permisos de trabajo. O sea, que yo cada año pierdo mi trabajo y me toca volver a empezar de nuevo. Mire, Tito, ¿y cómo hace para trabajar? Es decir, sin papeles, ¿quién le da trabajo? No, no, no. No puedo trabajar. Me toca lo que se dice en el rebusque. Yo he estado seis meses en el rebusque. ¿El rebusque es qué? ¿En un valet parking cuidando? Buscando. He vendido arepas, he limpiado casas, hemos hecho de todas esas cosas que puede contactar uno como cuando no tiene papel. ¿Y su mujer? Mi esposa, ellos lo sacaron. Hay un caso muy especial. Cuando se da la captura de Diego en septiembre, a mí me sacan el 25 de octubre, a mí solo. Yo me reúno con el agente de ICE que recibió la información, porque la información yo la di a ICE, y yo le digo, bueno, yo vengo por mi recompensa. Y ellos me dicen, no, es que su caso es del FBI. ICE no tiene nada que ver. Entonces, su caso es del FBI. Para sacar a su familia le tiene que hacer el FBI. Tiene que hacerlo todo, todo el proceso es del FBI. Ok, me reúno con el FBI y el FBI, cuando le pregunto por mi familia, lo que me responde es que vamos a estudiar el caso. Una semana después me dicen, que no, ellos no tienen ningún riesgo. No tienen riesgo, entonces no los vamos a sacar del país. Yo vuelvo y me reúno con la fiscal Bonnie Clapper y le presento el caso, porque yo he hablado con ella. Y ella me dice, no, 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 no. Yo le garantizo que le saco a su familia. Y mi familia la saca ICE, no el FBI, porque Bonnie Clapper intervino. Si no, no los habían sacado del país. Bueno, pero... Usted debía tener un policía en el ICE, que fue con el que hizo todo. ¿Ese policía qué le dice? ICE, lo que hizo después de que se dio la captura y después de que yo llegué al país, me remitió al FBI y me dijo, ya usted se encarga con el FBI, ya no tiene nada más que ver. Eso fue todo. ¿Yo puedo saber el nombre de ese policía de ICE? Está ya retirado, ya le está retirado un muy famoso compañero de Bonnie Clapper. Usted ya debe saber quién es. ¿Romario? Ah, más o menos, sí. Más o menos. Usted sabe, don Tito, que a mí me toca, pues, hablar mucho a veces con ellos y, pues, sí sería interesante saber hoy qué piensa Romario. Promedio. Exactamente, que tanto trabajó con informantes como usted. Bueno, vamos al caso. ¿Usted dónde nace? Yo nací en un municipio del norte del Valle y llama Toro Valle. Sí. ¿En qué año conoce a Diego Montoya? De toda la vida, porque nosotros estamos... Mi papá era primo de la mamá de Diego, estamos emparentados. Su papá era el señor de la gran puntería, ¿no? Sí, sí señor, era de los viejos, de la vieja guardia de... de Orlando Henao, de... de todos ellos, era de los viejos, viejos, bandidos viejos. Sí. ¿Gatillero? Exacto. Sí. ¿Qué pasó con su padre? Él murió de un infarto... Bueno, yo ya estaba acá dos años después de haber llegado a los Estados Unidos. Sí. ¿Él entra a trabajar con don Diego cuando se pelean con Orlando? ¿Cómo arranca su padre? No, no, no. Él trabajó desde el inicio... El cartel del Norte del Valle nace con un señor que se llamaba... se llamaba Gerardo Martínez, del Águila Valle. Él fue el patrón de don Hernando, de don Orlando, de todos los que conformaron el llamado cartel del Norte del Valle. Ellos trabajaron juntos, todos ellos, con el señor Gerardo. Después de eso, mi papá trabajó con don Orlando, con don Hernando, hizo algunas cosas hasta para el mismo Pablo Escobar, para el grupo de Pereira, para toda esa gente. Y ya después de viejo, terminó al lado de Diego. Más o menos en el noventa, él terminó al lado de Diego. Y entonces, ¿él es quien lo presenta a usted con el patrón? Sí, yo trabaja... Yo me gradué del bachillerato y me fui a trabajar con don Hernando. Yo hacía parte de la seguridad en mi grupo don Hernando. Yo trabajé con él y yo me retiré de ahí y busqué para el lado de Diego. ¿Don Hernando es don Rasguño? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿entra usted con Diego también como gatillero o entra alguna cocina? En seguridad. Yo entré primero a una cocina. Diego tenía una cocina en que hacían 1.500 kilos diarios de cocaína. Y yo entré a hacer seguridad. Yo era el anillo de seguridad externo. Yo entré ahí, estuve seis meses y me retiré del lado de Diego. Volví a entrar con Diego el día que... Dos días después de haber matado a Pacho Herrera. Cuando se va a prender la guerra del cartel del norte con la gente de Pacho Herrera, Diego... Yo estaba sin trabajo y yo lo había buscado dos semanas antes. Y él me llamó ese día y me dijo, vengase, vengase. Y yo estuve entre a la seguridad de él. Dos días después de asesinar a Pacho Herrera. Sí. ¿Quién mata a Pacho? Varela. El cabo. ¿Quién mata? Sí, el más llamado cabo. Sí, el de Varela por orden de Don Orlando. A Don Orlando le hacen dos atentados en la cárcel anteriores a la muerte. Ellos, primero, Pacho, hacen atentado a Varela. Entrando a Cali, lo hieren. Eso, ellos hacen las reuniones, quedan en que no va a haber agresión, que no va a pasar nada. Luego, a Don Orlando le hacen dos atentados fallidos en la cárcel, en donde resultaron muertos los sicarios. Y en el último atentado, Don Orlando dijo, no, Varela, hágale, luz verde. Varela, lo primero que hace... Don Pacho tiene la protección de un coronel de la policía, comandante de Palmira. Una semana antes de matar a Don Pacho, asesinaron en un asado al coronel. Y le siguieron con Don Pacho. ¿Y a Varela quién lo mata? A Varela lo matan la misma gente del rastrojo y comba. ¿Ahí entonces ya Diego queda solo en el patio? No, porque a Varela lo mataron después de la captura de Diego. Antes Varela quedó solo cuando capturaron a Diego. Ah, es al revés. Varela queda solo y Diego capturado. Sí, señor. Bueno. Entra usted nuevamente a trabajar con Diego y va ascendiendo hasta llegar a qué posición. Es decir, ¿cuál es el momento? La posición mía, perdón, la posición mía al lado de Diego, podríamos decirla que era como un canciller, como la parte diplomática. Esa era la posición mía ante Diego. Yo iba, vaya a Ralito, hablé con la gente de Ralito, vaya, reúnase con los mellizos, vaya, reúnase con X, Y, Z personaje y vuelvan de mí. Y la última posición que yo tuve en Diego era como el canciller. Bueno, pero las relaciones allá por cuenta de Ralito, con Castaño, con Don Berna, el famoso kiosco, cuando llegaban todas esas camionetas, esos helicópteros, ¿eso no daba susto? Claro, claro, muchísimo, muchísimo. Uno llegaba a la universidad que llamaban Ralito, que era el kiosco de Ernesto Báez, uno siempre la reunión, siempre manejó como por el lado del señor Báez, que hizo mucho por terminar la guerra entre Diego y Varela. El gestor de la paz entre Diego y Varela es Ernesto Báez. Ernesto Báez. Y claro, era mucho susto. ¿Y a usted alguna vez allá le tocó hablarle duro a Castaño o a Varela? No, yo nunca me reuní con Varela. Yo tuve, con el, con, yo debo hablar de los Castaños, directamente era con el profe, una muy buena relación, llegamos a tener una amistad, él y yo, con la gente en Ralito, uno maneja una diplomacia, o por eso me pusieron a mí, porque yo manejaba como la diplomacia, y cuando había que decir las cosas que tocaba decirlas, pues, pues las decía uno diplomáticamente, sin necesidad de ser grosero, porque yo estaba solo allá y ellos estaban con un ejército y tampoco podía uno poderse a pelear. Pero sí se les dijo las verdades a Macaco o a varios comandantes, cuando lo acaba de decir. Bueno, ahora cuéntenos el momento de la traición. Usted tenía una posición privilegiada con Diego Montoya, tenía acceso directo a él, era su vocero ante todos los otros malos. ¿En qué momento usted se le tuerce? Mire, Diego, habíamos, puedo decir que cinco personas, no más de cinco personas que tenemos acceso directo a Diego. A mí me mandan en noviembre del 2006. Estamos en la Galena, me dio una reunión de, que Diego tenía con Rogelio, el mellizo, estuvo top, encargado de Berna, mandaron un vocero del profe. Bueno, hubo una reunión allá, yo estando en esa reunión, me llegó un mensaje de un abogado de narcos de Estados Unidos, de los que negocian, muy conocido, que necesitaba hablar conmigo. Habían capturado a un hermano mío en España. Y el abogado, cuando capturan a mi hermano, el FBI lo contacta a él, y lo único que le piden es que si él puede contactarme a mí. Y yo con mi hermano, yo llevaba seis años sin hablarme, no tenía nada que ver, ni no tengo nada que ver con él. Y él lo único que hizo fue mandarme la razón, que ese abogado, que mire que ese señor le necesita hablar con usted. Cuando yo subí a Bogotá, reunirme con el abogado, el abogado dice, lo que el FBI necesita es que usted entregue a Diego. Yo subí con permiso de Diego, yo le dije a Diego, voy a hablar con un abogado, me mandaron razón los americanos. Me dijo, vaya. Yo subí y recibí la razón. Un caso muy curioso, una anécdota muy curiosa, es que la reunión fue en el hotel Casa Medina. Cuando voy saliendo, en la puerta, la puerta es pequeña, y veo que hay alguien uniformado que abre la puerta. Cuando miro, me encuentro de frente, a centímetros con el general Naranjo. Quedé yo en una sola pieza, muerto de susto, porque pensé que nos, no se tenía que capturar en el momento. Yo salgo de la reunión, y vuelvo al Magdalena Medio, y le digo a Diego, no, lo que necesito, me pregunta, ¿qué pasó? Y le digo, que yo les ayudo a capturarlo a usted, y todo quedó ahí, en ese momento. Noviembre del 2006. Sigue pasando, y Diego, en 2007, enero, capturan al hermano, a Eugenio. Y a raíz de la captura de Eugenio, ya le sale extradición, se han pedido extradición de Eugenio, y dicen a Diego, como hacer una purga, e interna, y hace asesinar varios de los muchachos, que lo acompañaron en la guerra, que estuvieron con él todo el tiempo, que sabían demasiado. Entonces yo pongo a pensar, que si yo soy de los que, si mataron a los que sabían demasiado, yo me lo sé todas. Entonces, ahí empieza, empieza a entrarme la, la duda y la, la, la semilla, ahí nace la semilla, para, para esa entrega. ¿Y Diego no comenzó a desconfiar de usted? Claro, muchísimo, se le notaba, por eso era que yo mantenía más defensiva, porque él se le notaba, después de la captura, de, de mi hermano en, en España, yo recordé, ese día, lo que había pasado con los hermanos de Huaca, después de que lo capturaron de los hermanos, el hermano de Guillo, que eso fue el detonante, el detonante de todo, fue en el 2005, 2004, octubre del 2004, estamos en el Magdalena Medio, el jefe de seguridad de Diego, en el Magdalena Medio, es un hermano de Guillo, de los sicarios de Guillo, y, Diego asesina al sargento, que era un gran amigo mío, el alias de él era el sargento, y lo asesina porque, alguien le dice que él es un informante, para beneficiar a los guillos, de ese momento, se me dañó el corazón a mí, tanto que el día que yo estuve en la embajada, yo hablé sobre los 5 millones de dólares, y recuperar el cadáver de mi amigo, que está enterrado en el Magdalena Medio, que yo les decía, si Diego lo capturan, en la negociación de él, que diga dónde está enterrado, y que entreguen el cuerpo, y siempre he pedido por eso, y tampoco me han cumplido con eso. Bueno, pero entonces, usted dice que se le rompió el corazón, Diego, lo comienza a aislar a usted, o usted seguía teniendo la... No, yo seguía, yo seguía teniendo, pero Diego, a partir de junio del 2007, él está en una actitud diferente, y yo lo noto, a él, como alejándose, como alejándose, aunque... Pero Diego, cuando la gente se aleja, la mata, ¿a usted por qué no lo mató? Sería, porque estaba de buenas, no sé, no podría decirlo. ¿O porque le guardaba cariño a su papá, a su hermano? No, con mi hermano no tenía ninguna relación, con mi papá, claro que sí, de pronto, por el vínculo familiar, y porque, no sé, ahí sí conmigo le guardaba gratitud, por las fugas que dos o tres veces que nos hicieron operativos, los dos operativos más grandes que nos hicieron que fue en el lago Calima, y en una finca en Alcalá, yo fui el que los saqué los... Esa fue la que usted los sacó en calzoncillos, ¿no? No, la sacamos, lo sacamos cargado, en calzoncillos fue que lo capturaron, nosotros la sacamos cargado, él estaba borracho, en el lago Calima, y lo sacamos al hombro, no podía caminar, y nos lo llevamos en cargento, yo y otro muchacho, al hombro cargado, cargado, hasta que llegamos al agua, y cogimos una lancha, y nos logramos salir, junto con Miguel Solano. ¿Cuántos kilos llegó a enviar Diego Almes a los Estados Unidos? Pues, eso no era que decir mensualmente, pero yo sé, puedo decir que Diego, en una época, él tenía una cocina, él la vendía, la chupeta, a todos los otros narcos, él les llegaba a vender 1.400 kilos diarios, que producía su cocina, entonces aquel entraba a sacar 50.000 kilos al mes, cuando en las exportaciones, pues no tengo mucho, pero, sé que él hacía de 8.000, de 10.000, de 15.000 kilos, cada embarque, que lo haría, pues cada 3 o 4 meses, pero ese de que mensualmente, están mandando, no, eso en esta época no se da, eso era en otra época, cuando era por vía aérea, que mandaban 15, 20 aviones en una noche, pero, cuando ahora que lo usan, más por el agua, es un embarque, cada 2 o 3 meses. El negocio con los gringos, ¿cómo es? ¿Cómo? Explíqueme mejor la pregunta. Usted se sienta con los gringos, y le dicen, bueno, usted tiene dos caminos, o nos lo llevamos a usted, a su familia, se le acaba su vida, o nos entrega a Diego, y le damos 5 millones de dólares, ¿ese es el negocio? El negocio es, ellos me dicen, estamos a puertas de abrirle una, un endowment a usted, en los Estados Unidos, entonces, me ofrecen como, eso ahorita en Colombia, un derecho a oportunidad, o algo así. Principio de oportunidad. Principio de oportunidad, entonces me ofrecen algo así parecido, me dicen, nosotros tenemos la facultad, de presentar cargos o no, a mí me podrían haber presentado cargos, por conspiración, porque Diego estaba en ley rico, entonces, por el solo hecho de pertenecer, a la organización, de andar con él, o de estar con él, me podrían haber presentado cargos por eso, y yo me asusté, y yo me asusté, aparte de que ya venía con mi inquina, y con mis cosas, por lo que había pasado, por el asesinato sistemático de los amigos, después de la captura de Eugenio, de los muchachos claves, buenos, y yo les dije, bueno, ¿y cómo es? Y me dijeron, no, hay 5 millones de recompensas, me dijeron, ¿qué quiere? La respuesta, eso, en la embajada, no tienen que tener, el video, porque eso había cámaras, en ese saloncito donde estábamos, había 4 cámaras, entonces lo deben tener, porque yo les pregunté, bueno, y yo puedo en algo ayudar, aunque no me hablaba con mi hermano, aunque no tenía nada que ver, yo le dije, bueno, yo en algo puedo ayudar a mi hermano, y en este caso de Diego Montoya, ¿qué quiere? ¿qué quiere? Lo que usted quiera, yo quiero la plata y que nos saquen del país, y que me recuperé el caballer de mi amigo, eso fue todo lo que yo negocié con ellos, cuando yo llego a Nueva York, a mí. Pero, un segundo, un segundo, Tito, ¿pero eso se firma un documento o algo, o es una simple conversación? Es una simple conversación, eso fue una simple conversación, yo creí de ingenuo, pequé de ingenuo, y no tuve como una asesoría legal con ellos, y yo llego a Nueva York, y en Nueva York me dice, no, es que usted va para hablar con el FBI, con el fiscal del Instituto Sur de la Florida, porque a usted le pueden hacer cargo, entonces usted tiene que convencerlos a ellos, de que usted, y como usted no fue con nadie, si no hablo con el FBI, ellos están ofendidos, y entonces, lo que yo digo es, ¿cuántos gobiernos hay en los Estados Unidos? Porque yo hablé con una agencia federal, en representación del gobierno de los Estados Unidos, y me dicen, sí, pero es que fue, ay, no FBI, entonces, me mandan a Miami, a hablar con el FBI, y eso sí, fueron los reuniones tensionantes, ahí sí empezaron, ellos que lo vamos a encartelar, el fiscal cuando se dio cuenta, de que yo era el informante, dijo que yo iba a disfrutar esa plata, pero en la cárcel, la gente a cargo, del caso de Diego, en esa época, que estaba en esa época, ofendido, con el abogado, que me había, llevado la razón, pues y le dijo, y le dijo mi nombre, y que yo había sido, y le contó la historia, y ahí es donde empieza a filtrarse mi nombre. A ver, y, y qué pasa cuando, arranca ese pimpón, entre el ICE, y el FBI, usted en la mitad de ese juego, ahí qué pasa? Ahí qué pasa, que me tocó ponerme, a hablar con el FBI, a reuniones, a contratar a un abogado, en los Estados Unidos, para que me representara, a rogarles, a, a estar ahí, a, a esperar a que yo les diera la gana, entonces me dicen, no, no, vamos a, la aplicación para la recompensa, no se puede hacer, porque primero necesitamos, que condenen a Diego, porque si, que Diego llegue a los Estados Unidos, vaya a juicio y lo condenen, porque si, usted va a hacer un, usted tiene que sentarse, a testificar para, para el caso de Diego, porque si no le hacemos cargos, entonces, que me tocó hacer a mí, sentarme a esperar a que vea el caso, y a que yo les diera la gana, de, de hacer la aplicación para la recompensa, se supone que le hicieron, cuando capturaron a Diego, cuando capturan a Diego, me dice, cuando condenan a Diego, me dicen, no, ahorita hay que esperar, que condenen a Capachío, a la iguana y a Camisa, yo que tengo que ver con Capachío, la iguana y la camisa, eso no tiene, eso es otro problema, yo ni soy testigo del caso de ellos, ni tengo que ver con, con la captura de ellos, entonces, ellos dicen que hicieron la aplicación, pero la aplicación al departamento de Estado, bueno, llegó el año pasado, o sea que, bueno, pero, pero camisa y Capachío, ya, ya, ese tema ya quedó resuelto, hace mucho tiempo, y la iguana también, y la iguana también, así de que ya no hay razón, no, es que no hay ninguna, no, ellos presentan, la Fiscalía y el FBI presentan a la Embajada, en Bogotá, porque es el proceso, es un título, el título 22, que es el que regula, el cuento de las recompensas, que lo he leído por todas partes, que he sentado con abogados a leerlo, y ellos, y, y, y no dice en ningún momento, que tiene que presentar el pasado judicial, o tener, para hacer acreedor una recompensa, tiene que tener el pasado limpio. El tito, pero no será que, no será que a usted le falte un buen abogado? Pues yo me contraté un abogado, le di 150 mil dólares que tenía, que me recogía un abogado, y el único consejo que me ha dado el abogado, que me dio ese abogado fue, hay que esperar, hay que esperar, no puedo pelear con el Departamento de Estado, porque ellos tienen la potestad de decir, si pagamos o no pagamos, y cuando pagamos, pueden demorarse 5, 10 años, entonces, espere, eso es todo lo que un abogado me dijo. Sí, hablemos ahora, de, de la operación, eh, ¿cómo se produce la captura de Diego, hace 6 años? Diego, mire, en la embajada, lo que yo hice con ellos, fue que, le hice el croquis, del sitio donde estaba, como yo ya manejaba la seguridad, les dije, cómo, cómo se manejaba, cuáles eran los puntos de, de vigilancia, por dónde tenían que entrar, cómo tenían que entrar, el momento para entrar, y yo lo conocía tanto que, que les dije, si llega en tal día, a tal hora, lo encuentran durmiendo, y duerme así, vestido así y así, y va a correr, y va a salir por tal parte, si él tiene tiempo de salir de la habitación, va a salir hacia tal sitio, y búsquenlo por ahí, y exactamente así se fue. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba por ahí cerquita, viendo de lejos. ¿Quiénes participaron? ¿En la operación? Sí. Es el, solo fue un helicóptero, que entró 15 hombres, de un grupo, un grupo de asalto aéreo, del, del, del ejército, la fuerza aérea, algo así, y el CTI, que entró también, entraron, creo que eran dos del CTI, y había un, un apoyo del CTI grandísimo, eh, los, los británicos, también colaboraron, con la inteligencia electrónica, y, nada más, pero solo fue el ejército, porque yo pedí que solo fuera, que no fuera, la policía. ¿Repercusiones de esto en su familia? ¿Mataron a alguien? ¿Amenazaron a alguien? ¿Qué repercusión tuvo esto? O sea, amenazas, sí, claro, ha habido, y, y, y mucho problema interno, porque pues tenemos familia en compañía, o sea, somos de una misma, tenemos familiares, unos más cercanos, unos más lejos, no ha habido, gracias a Dios, pues, la familia inmediata, la sacaron del país, los que quedaron, pues, hay unos que no hay, no hay relación, la verdad que no tengo relación con nadie, nadie, nadie más de la familia, ah, hay algunos que quedaron por allá, pero, pues, yo también pienso que, Diego, Diego es consciente de eso, en, en, yo lo conozco, y, y, y estuve al lado de él cuando la guerra con Varela, y, y, y él sabe que él también tiene familia, o sea, él es consciente de eso, que todos tenemos mamá, que todos tenemos hermanos, que tenemos hijos, entonces, pues, no, yo no pienso, yo temo por mí, claro que sí, harto, pero, que los que, que los familiares lejanos que quedaron allá, no creo que, que, bueno, me da temor de los que vienen detrás, de hijos, de los menores, que, o las personas que son como sin experiencia, que no, que no piensan, o están muy jóvenes y no piensan que, que ellos también tienen hijos, que también tienen mamá, que también tienen, entonces, que no, que no debieran como ponerse en eso. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba, Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!